Música Sagitario, amigo Sagitario, en esta semana sentiréis deseos de nuevos conocimientos, de aprender y hacer cosas nuevas, de salir de la rutina diaria que os está invadiendo. Todo lo relacionado con cuidarse y llevar una vida sana es un tema que hace tiempo os está llamando la atención. Estáis recopilando información, pero ya es hora de dejarse de tanto análisis y ponerlo en práctica. Vuestra salud os lo agradecerá y vuestra estabilidad mental saldrá muy fortalecida de estos hábitos saludables. Como es bien sabido, mens sana incorpore sano. En el amor también se verán reflejadas vuestras inquietudes. Tanto para los Sagitarios, que sí tenéis pareja, como para los que aún no la tienen, la tendencia de los astros es a innovar, a descubrir, a inventar. A los que tenéis pareja, es natural que toda relación se enfríe, por lo menos un poco, pero existen formas de encender la pasión y volver la relación interesante. La rutina es la peor enemiga de la vida sexual de la pareja, así que ponte manos a la obra y sorprende a tu pareja. En el terreno laboral, las cosas en general marchan mal. Ya me gustaría poder decir que la situación cambiará a corto plazo. Pero no será así, amigos. Aún queda mucho para que todos levantemos la cabeza. Y tú, amigo Sagitario, no vas a ser diferente. Sé que la situación se te hace muchas veces ya insoportable, pero estoy segura que puedes con esto y con mucho más. Así que ármate de paciencia y positivismo, que el estar amargado no te llevará a nada, solo a cargarte de energías negativas y hacerte el camino mucho más duro. A mal tiempo, buena cara.